Map My Run Esta app, además de proveer todas las directrices básicas de una aplicación para correr, ofrece una compatibilidad con varios dispositivos como pulseras, pulsómetros y aparatos fitness, incluso con las zapatillas de running de Under Armour. Por lo que, si te tomas realmente en serio esto, esta aplicación podría proveerte información de una precisión que ninguna otra te podrá dar. Además, cuenta con un apartado de entrenamiento en casa, en caso de que no solamente quieras entrenar en las afueras, sino también dentro del hogar. En este apartado encontrarás rutinas adecuadas a tu nivel y desafíos de vida sana que te ayudarán a mantenerte en forma. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!